El cine de carácter terrorífico. Y ahora vamos a recordar la película El fantasma de Frankenstein. El fantasma de Frankenstein es una película de terror estadounidense del año 1942, filmada en blanco y negro, y de 67 minutos de duración, siendo la cuarta película de la serie y la continuación de El Hijo de Frankenstein. Producida por George Wagner para los Estudios Universal, y dirigida por Erle C. Kenton sobre un guión de Scott Darlieb, basado en una historia original de Eric Taylor. La fotografía fue realizada por Woody Breville y Milton Krasner, encargándose del montaje Ted Ken y del vestuario Vera West, siendo responsable de los efectos especiales John P. Fulton, mientras que la música fue compuesta por Hans J. Salster. Fueron sus protagonistas. Cedric Hardwick, como Ludwig Frankenstein. Lon Chaney Jr., como el monstruo. Vera Lugosi, como Igor. Barton Yarboroug, como el Dr. Kettering. Ralph Bellamy, como Eric Earth. Leonel Atwill, como el Dr. Theodore Bomer. Evelyn Ankers, como Elsa Frankenstein. Janet Angalo, como Clostine Huffman. Olaf Heighten, como Huffman. Y además, Dory Lloyd, Holmes Herbert, y Leila Hoxham. Y no acreditados participaron Richard Alexander, Lionel Bellmore, Colleen Cleave, Harry Gordig, George Eldredge, Lawrence Grant, Brandon Hurst, Michael Mark, William Smith, Ernie Stanton, Harry Tembluk, Glenn Walters, y Janet Warren, entre otros. La trama de la película sigue la de la película anterior sobre el monstruo de Frankenstein y su compañero Igor, que son perseguidos fuera de la ciudad. van a otro pequeño pueblo para alentar a Ludwig Frankenstein, el hijo menor de Henry Frankenstein, a continuar con los experimentos de su padre, para que Igor pueda vengarse de sus enemigos y trasplantar su cerebro al cráneo del monstruo. Los residentes del pueblo de Frankenstein sienten que están bajo una maldición, culpando todos sus problemas al monstruo de Frankenstein. El alcalde les permite destruir el castillo donde Igor encuentra al monstruo liberado de su tumba sulfúrica. La exposición al azufre debilitó pero preservó al monstruo. Igor y el monstruo deben huir perseguidos siendo el monstruo alcanzado por un rayo durante una tormenta. Igor decide buscar en visaria al doctor Ludwig Frankenstein, el segundo hijo de Henry Frankenstein, para ayudar al monstruo a recuperar su fuerza. Ludwig Frankenstein es un médico que junto con sus asistentes el doctor Theodore Bomer y el doctor Ketterich tienen una práctica exitosa en visaria. Bomer fue anteriormente el maestro de Ludwig pero ahora es su asistente. Igor y el monstruo llegan a visaria donde el monstruo se hace amigo de una niña Cloestine Hussman y la lleva a un techo para recuperar su pelota matando a dos aldeanos que intentan intervenir. Después de que Cloestine le pide al monstruo que la baje lleva a la niña a su padre Harry Hussman y la policía lo captura de inmediato. El fiscal de la ciudad Eric Earls se acerca a Ludwig y le pide que examine al gigante que han capturado pero también le visita a Igor para informarle que el gigante es el monstruo. Igor le pide a Ludwig que sane el cuerpo y el cerebro del monstruo. Ludwig se niega por lo que Igor lo chantajea con la amenaza de revelar su ascendencia a los aldeanos. En la estación de policía el monstruo está sujeto con cadenas mientras se lleva a cabo una audiencia para investigar el asesinato de los aldeanos. Ludwig niega conocer al monstruo e Igor se lo lleva. Elsa la hija de Ludwig encuentra los diarios de Frankenstein y descubre la historia del monstruo y es cuando ve a Igor y al monstruo por la ventana. El monstruo mata al doctor Kettering cuando ingresa en el laboratorio de Ludwig y luego atrapa a Elsa pero Ludwig logra someterle con un gas adormecedor. Cuando está examinando al monstruo este se despierta y trata de matarlo Ludwig lo adormece de nuevo y luego con la ayuda de Boomer intentará diseccionarlo. Boomer se niega alegando que sería un asesinato. Mientras Elsa estudia los diarios de su familia Ludwig recibe la visita del fantasma de su padre. El espíritu le indica que proporcione un buen cerebro al monstruo. Ludwig llama a Boomer e Igor les dice que perderá a su amigo y le pide a Ludwig que use su cerebro para colocarlo en el cráneo del monstruo. Ludwig se niega debido a la naturaleza siniestra de Igor. Elsa le pide a su padre que detenga sus experimentos pero él elige operar al monstruo lo antes posible. Igor le dice a Boomer que no debe estar subordinado a Ludwig y promete ayudarle ya que ha caído en desgracia si accede a poner su cerebro en el cráneo del monstruo. La policía llega al castillo de Ludwig en busca del monstruo y encuentra la habitación secreta pero Igor y el monstruo ya han huido. El monstruo secuestra a Cloestine en su casa y regresa con ella en sus brazos al castillo y le transmite su deseo a Ludwig que coloque su cerebro en su cabeza. Cloestine se desespera y el monstruo se la entrega a Elsa. Ludwig con Eric Boomer realiza la cirugía sin saber que Boomer le sacó el cerebro a Igor y no a Kettering pero cuando el monstruo se levanta y habla tiene la voz de Igor lo que sorprende a Ludwig. En el pueblo Huchman despierta a sus vecinos al suponer que su hija ha sido capturada por el monstruo y que se encuentra en el castillo. Los aldeanos asaltan el castillo y el monstruo Igor le dice a Boomer que viene la casa con gas para matarlos. Ludwig intenta detenerlo pero el monstruo Igor repere el ataque y hiere a Ludwig y de repente se queda ciego debido a un desajuste en el tipo de sangre siendo una complicación trágica. Sintiéndose traicionado el monstruo Igor arroja a Ludwig sobre los aparatos y se electrocuta iniciándose un incendio al caerse una lámpara quedando el monstruo Igor atrapado en el castillo en llamas porque le caen vigas encima y morirá carbonizado mientras Elsa y el joven doctor Eric Bobar escapan del mismo ya sobre el amanecer. El fantasma de Frankenstein fue anunciado por Universal el 13 de noviembre de 1941 planeando que Boris Kavlov repitiera su papel como el monstruo pero tuvo conflictos de programación por lo que se debió buscar un nuevo protagonista para interpretar dicho papel siendo finalmente elegido Lon Chaney Junior para interpretar al monstruo. la película entró en producción el 14 de diciembre de 1941 Lon Chaney debía recibir el mismo tipo de maquillaje que usó Boris Kavlov para no cambiar la apariencia y sufrió una severa reacción alérgica al ser maquillado por Jack Pierce y se perdieron varios días de rodaje. Janet Angalo quien interpretó a la niña Cloestine Hussman comentó años después que trabajar con Lon Chaney era como trabajar con un tío favorito ya que era muy amable con ella y era agradable sentarse en su regazo durante la filmación cuando la madre de Janet Gallo falleció en 1946 Lon Chaney se ofreció a adoptarla a ella y a su hermano pero el padre de la niña no accedió en su lanzamiento el fantasma de Frankenstein recibió elogios por ser tan fuerte como las películas anteriores pero también recibió críticas negativas un crítico de The Hollywood Reporter dijo que la película estaba a la altura de todas sus predecesoras cautivando el interés y que el director L.C. Kenton hizo un uso magnífico de cada elemento de suspenso un crítico de The Motion Picture Herald opinó que la película mantiene un nivel de rendimiento eficacia y calidad que supera la media de las películas de terror por un margen inconsiderable Wanda Hale de The New York Daily News describió a la película como horrible no horrenda y terriblemente aburrida a pesar de que muchos buenos actores hacen lo mejor que pueden con el material espantoso Bosley Crowder de The New York Times declaró que la idea de que el monstruo de Frankentine regrese en otra película posterior a el fantasma de Frankentine nos llena de terror mortal esa es la perspectiva más aterradora que la imagen logra transmitir los autores de Universal Horror señalaron que al igual que la mano de la momia la película mostraba que Universal estaba menos interesada en producir películas de terror que en producir meras películas de monstruos ofreciendo una amplia gama de interesantes posibilidades eliminando la sutileza para servir al horror difícil de vender en forma de maquillaje grotesco y que el fantasma de Frankentine se ofrece como una película de monstruos en su mejor momento con clase y señalando que el hijo de Frankentine era una película mejor desde todos los puntos de vista y que aunque el fantasma de Frankentine no fue tan bien recibida por los fanáticos cualquier crítica dirigida contra ella se desvía por el hecho de que es muy divertida de ver y que Lon Chaney parece estar haciendo una imitación de Boris Karloff y que el resto del elenco es bastante bueno especialmente Bela Lugosi que tiene una actuación encantadora como Igor y ver a un divertido Lionel Adwell con un guión improvisado con fragmentos tomados de aquí y allá con una dirección que es eficiente aunque suave en el año 2005 el American Film Institute nominó la partitura de Han J. Salster de El Fantasma de Frankentine para integrar su listado de 100 años de partituras cinematográficas del cine estadounidense el rodaje se llevó a cabo desde el 15 de diciembre de 1941 al 10 de enero de 1942 en los estudios Universal de City Plaza Universal City California y su estreno en los Estados Unidos se produjo el 13 de marzo de 1942 y en la Argentina su estreno se llevó a cabo el 15 de agosto de 1942 en los cines Capitol y Monumental de la ciudad de Buenos Aires y esto fue el cine de terror recordando hoy esta interesante película con Lon Chaney y Bela Lugosi que se tituló El Fantasma de Frankestine el de la ciudad Gracias por ver el video.